No voy mal, ¿eh? No voy mal. Eso, hoy tenemos algo especial. Vamos a romper en mil trozos lo que fue mi primer trabajo en mi nueva ciudad. Hoy vamos a contar la historia de Laura. Pero primero hay que hacer algo con todo esto. Cada palabra en su línea y cada espacio en su espacio. Todo lo esencial en su sitio. Ahora, empecemos con el cuento. Rostro, lo esencial primero. El trabajo era para Rostro. Es una nueva empresa de Valencia que va a sacar un mueble con diseño propio. Y desde el primer momento de la reunión con el cliente, las palabras que más se repetían con diferencia eran decoración, minimalista y orden. Por lo que me inspiró crear esta microhistoria que les hace en todos esos puntos partiendo del desorden del maximalismo al orden del minimalismo. Fácil. Tenemos a nuestra protagonista yendo a sentarse en su salón. Ver y hacer las cosas. Se ordenan por sí solas en señal de te hacemos la vida más fácil. Idea clave para una empresa de productos para el hogar. Y con la voz del narrador vamos guiando las ideas y el mensaje. Espero eso no se considere fallo como artista visual. Yendo con estas ideas por delante terminamos por obtener un montaje que intenta cumplir con la función de crear expectativa para el lanzamiento de una marca nueva. Historia. Fácil porque es un anuncio corto. Vale más concentrarse en atar la atención que explicar muchísimas cosas. Para la preproducción muy fácil. Los antiguos del canal están cansados de escucharme hablar de eso. Realmente cualquier aplicación que te permita crear un documento en blanco, crear formas, poner texto y pegar imágenes es más que suficiente. Yo uso GoodNotes principalmente en mi iPad. Pero lo bueno es que también tengo opción de continuar el trabajo en mi Mac. Incluso puedo sincronizarlo en mi iPhone. Creé un documento más o menos visual para poder explicarle mejor el proyecto al cliente. Que si piensas en las acciones del anuncio y las imágenes de referencia con las indicaciones que hay abajo verás que coinciden. Luego de esto el estilo que más o menos se buscaba para la actriz. Y por último una lista práctica para plan de tomas. Con por un lado todo lo que necesitaríamos alquilar, tener asegurado y lo que ya disponíamos en la casa. Y aquí más o menos el planning que teníamos que haber seguido. Que sinceramente no lo seguimos al pie de la letra ni de lejos. En la parte de necesidades creo que va a ser un pequeño paréntesis para todos mis DP's que están mirando esto. Esto es una de las funciones que no se suele siempre tomar en consideración para un director de fotografía para cinematógrafo. Que es que lo que realmente eres tú es un poco una especie de director visual técnico. Por lo que tú tienes que saber exactamente qué es lo que necesitarás para poder crear las imágenes que estás buscando. Y todo esto también ajustarlo al presupuesto que te hayan dado previamente para todo el proyecto. Por lo que para poder hacer algo así más o menos acorde es donde entra en juego el consejo que le di a un amigo mío hace poco. Que es que tú como joven cinematógrafo cada vez que tienes la oportunidad de poder probar una cosa nueva, una cámara nueva, una lente nueva, una luz nueva, una técnica nueva, alguna pieza nueva sea tuya o sea de otra persona o sea de un proyecto u otro. Pero el tema de toda la chachara esta es poder aumentar el registro de cosas que sabes usar por lo que te convertirás así en un DP con mucho más valor porque estará mucho más educado y preparado. Desde aquí para que el video sirva de algo voy a desmembrar cada parte de la secuencia describiendo el esquema de luces y cualquier detalle que vea bueno resaltar. Así que dejemos hablar el DP en mí. Toda la secuencia estaba pensada para ser como grabada al atardecer en casa. Según el sitio lo bueno es que ya teníamos una grandísima backlight natural que era todo el ventanal este de aquí. Malos puntos de eso es que el sol se movía mucho, cambiaba las sombras y era un contraluz gigante. Así que detalle en común para todas las tomas para poder tener una dirección de luz de backlight constante tenemos aquí fuera a través del ventanal disparando un Aputure 600D con Fresnel a 45 grados como para intentar replicar el efecto del sol. Siempre que vas a dejar un foco en exterior recomendaría siempre cubrirlo con alguna cosa. No pegará sobre él porque al final también tiene que respirar porque piensa que si lo vas a dejar fuera durante muchísimas horas y le da el sol directo pues se calentará y se le calentará. Y esto simplemente reducirá su vida útil. Y para subir un poco los niveles por dentro tenemos por aquí un Aputure 300D con un softbox de 140 que es gigante. Al menos este era el primer plan. El tema es que por lo que sea la montura Bowens que se supone que es universal del softbox de 140 que me funcionó en todos los focos que usé hasta ahora. Justo en el Aputure 300D no encajaba por un milímetro. Así que ya para algo tan cerrado tuve que prescindir de una pieza que habría resuelto muchos problemas por lo que tuve que improvisar unas cosas que iremos viendo a lo largo. En el primer frame llenamos el ambiente de humo para crear estos halos de luces que vemos más o menos por aquí y también para crear más profundidad de interés con el sol que entraba. Esto suele ser uno de mis grandes problemas disparando en una sala tan plana. Que es que si tienes una sala tan uniforme y simplemente disparas a secas al final la imagen se vuelve bastante unidimensional. Pero espesando un poco el aire lo que haces es permitir un poco más de textura en el espacio y así crear un poco más de tridimensionalidad. Aquí como dije al principio teníamos el Aputure 600D desde fuera con Fresnel apuntando en 45 grados. Y aquí como simplemente no pude usar el 300D con el servo de 140 como quería hacer al principio. Lo que tuvimos que hacer es apuntarlo al techo a 100% de potencia para que rebote e intente levantar un poquito más los niveles en general. El resto son más luces prácticas para decoración como esta lámpara de aquí que sinceramente era un detalle para resaltar algo que verás ahora. Esta de aquí que era bien guapa que era una luz en tubo que estaba ahí en la casa. Y esta pequeña de aquí que es una de mis luces portátiles que yo siempre llevo encima que la puse ahí simplemente para poder meter algo más de interés en esta parte que la veía muy vacía. Aquí más o menos el mismo esquema solo que nos encontramos con un par de problemas. Me encontré que con el contraluz que había afuera incluso el 300D no era suficientemente potente como para poder devolver la luz desde dentro. Y tampoco era plan concentrar toda la luz en la cara y perder todo lo que había alrededor. Así que eso también me llevó al segundo problema que era el wrap. Es decir, sea cual sea la fuente de luz que usaría para su cara, difuminarla lo suficiente como para que el reparto aquí sea muy suave y no totalmente duro y partido en sombra y en luz. Lo ideal aquí habría sido poder contar con otro 600D y dispararlo a través de una doble difusión de 4x4. Pero el material que tenemos era otro, así que solución. Usar el reflector que por suerte traje, que creo que era de 90 centímetros. Orientarlo a 45 grados y poder disparar el Aputure 300D para poder recoger lo más que se podía del lateral del cuerpo. Por lo que de esa manera pudimos obtener un wrap un poquito más natural que coja todo el cuerpo. Porque se habría sido demasiado sursi si hubiera cogido solo una parte del cuerpo en una imagen tan general. Y para poder subir algún que otro nivel en los lados que más queríamos, teníamos un Godox 60D para ofrecer algo de apoyo más. Y para el tema de los reflejos que generaba toda la iluminación que teníamos enfrente del ventanal gigante, como no teníamos suficiente negativo para taparlo todo, la solución que se me ocurrió era dejar de pensar en taparlo por completo, sino intentar dibujarlo de manera más natural. Es decir, le pedí al asistente que tenía que se coloque al milímetro para poder dibujar los reflejos de tal manera que parezca que venga de fuera de alguna manera. Porque si no, en vez de obtener este reflejo de luz que más o menos parece algún halo de luz viniendo desde fuera, habríamos tenido un reflejo circular gigante que sí que habría cantado mucho, que aquí hay iluminación. Vale, ahora la siguiente parte con la simulación del Crash Room tan famoso del Cantín Tarantino. Esto no era más que la toma en 24 milímetros y en 70 acercada a los ojos. Que en edición lo que hice es cortar los primeros dos frames del segundo clip y los últimos dos frames del último, aplicarlas un desenfoque de zoom y por último, aparte del desenfoque de zoom para que realmente haya este movimiento de zoom rápido, lo que hice es en el clip de ajuste hacer un trabajo de keyframes de tal manera que como ves de fotograma a fotograma hay un aumento muy rápido. Simulación válida. Luego tenemos la toma de los libros que al principio, si te recuerdas, estaban bajo la lámpara. La lámpara al final en el close-up lo que hicimos es apagarla porque no hacía ni fun ni fa. Al principio simplemente estaba como para indicar que ahí había algo importante. Aquí lo único que igual habría para resaltar es esta luz de aquí y esta de aquí, que no es tan como parece. Esta primera de aquí, que realmente es como la keylight, no fue más que el 300D recortado con las banderas que tenía incluido. Lo que esto hacía es que como desde el principio de toda la secuencia parece ya que todo iba motivado por la luz que estaba viniendo de la ventana, aquí lo que pensé es como intentar recrear cierta filtración de luz a través de algún mueble o algo, simplemente para volver la imagen un poquito más con líneas, un poquito más texturizada porque si no me parecía muy plana. ¿Ves? Aquí es donde ya se nota la diferencia entre lo que es un director y un cinematógrafo. Porque un director junto con los productores puede hacer todos los planes de tomas y lo que quieras en casa, pero al llegar al set realmente es el DP el que ve que en la imagen valdría un poquito más para la historia meter aquí un detalle o aquí otro. Porque a mí como DP no me suele gustar una imagen que tenga un espacio en blanco que no aporta a la historia, por lo que siempre intentaré meterle algún detalle simplemente para que tenga algo más de interés. Y aquí en la segunda, como no tenemos otro 300D con banderas, lo que hicimos es poner al suelo un Godox 60D con un montaje con cinta adhesivas rápido. Pero, eh, para lo que queríamos funcionó. Así que, válido. Para la parte de la encimera que se va ordenando, seguimos un poquito la lógica del fondo, que si estuviera totalmente blanco no serviría de mucho, por lo que necesito ponerle alguna textura o un detalle de interés. Lo único que hice era modificar un poquito el ángulo de giro del 600D que teníamos fuera, para que en vez de proyectarse sobre la actriz que estaba más o menos a esta altura de aquí, se proyectará sobre la encimera para crear esta sombra detrás y de alguna manera crear alguna forma en el fondo para que no sea totalmente blanco y estéril. Este es claramente mi flan favorito. Desde aquí podemos ver todos los álculos de luces creados por la entrada de sol y el humo en el ambiente. Y detrás de nuestra actriz, más o menos aquí, tenemos el 600D que está haciendo de Backlight para poder obtener toda esta separación con el fondo. Y para el tema de la Keylight, aquí teníamos el reflector de 90 justo fuera del frame, apuntado por el 300D, que como toda buena Keylight, nos servía para crear este contraste de luz entre la parte iluminada hasta la parte sombreada de manera muy suave, sin que se vea una clara separación. Aquí pongo otro pequeño paréntesis para mis dipis mirándome. Yo soy de la opinión de que siempre que tenga cierta libertad creativa en el montaje de una obra o en la creación de una imagen, pienses un poco en algún rincón de tu cabeza en una imagen que te gustaría igual poner en tu reel. Porque yo, por ejemplo, pensando en el reel que me estoy trabajando y creo que es una cosa que cualquier DP tiene que trabajarse constantemente en toda su carrera, esta toma va fijo. En la toma de los mandos es donde seguramente menos contento me quedo porque esta de aquí le he puesto un poco a fuerza, tengo que admitirlo. Porque si te das cuenta, realmente no coincide al 100% con la siguiente. Mira aquí toda la sombra que tenemos y mira aquí como está mucho más plano. El tema es que aquí me gustaba muchísimo la configuración que había. Podemos dividir la imagen en tres tercios en los que aquí tenemos todos los dibujos de la mesa con la taza negra que creaba tanto contraste de color como de forma. Tenemos este contenedor colocado totalmente en cenital, perfectamente alineado con la sombra que creaba y el mando dentro como para crear aún más simetría entre ellos. Y en el último tercio simplemente me encantaba esta sombra que hacía, este candelero que había por ahí. Que igual no se puede creer que esta sombra proviene de esta luz de aquí, pero no era la luz suficientemente potente ni de lejos. Porque para poder obtener esto lo que hicimos era poner justo aquí fuera de frame la segunda pequeña luz portátil que siempre llevo encima. Date cuenta que si lo que tú quieres hacer es crear una sombra dura, necesitas una luz dura, nunca una luz difusa. Por lo que en una escena aquí pondrías una keylight grandísima, totalmente difusa para todo el ambiente, pero para crear luego detalles como esto tendrás que poner otra luz más pequeña, difusa y mucho más dirigida. Por lo que puede que tengas que hacerle algún recorte con banderas o con papel o con cartulinas o con lo que tengas a mano. Luego lo segundo que no me deja tan contento es la estabilidad del movimiento desde el momento en que recoge ya el mando hasta que lo sube. El tema es que para poder pasar de cenital a frontal, tienes que tener un rig que esté bien pensado para eso. Por lo que tuve que improvisar una cosa con el trípode que tenía a mano que por suerte podía adoptar una posición cenital y pasar a la frontal soltando la rótula. El problema es que ese trípode claramente no estaba hecho para una cámara de cine ni de lejos, por lo que tuve que meterle un contrapeso un poco incómodo. 1, 2, 3 Bien Otra vez 1, 2, 3 Y también una cosa graciosa que hice con un problema que era que la distancia entre el mando en la mesa y la cara de la chica en el fondo no era la misma. Tuve que pasar del enfoque manual a automático mientras hacía el movimiento. En este caso lo ideal sería tener un First AC que maneje el enfoque con un sistema de enfoque a distancia y un transmisor. Pero no tenemos eso. Por lo que gracias a Dios tengo los dedos muy largos por lo que pude aguantar la cámara de tal manera que tenía este dedo de aquí apuntando en la trampilla de enfoque automático a manual. Por lo que aquí de primeras tenemos un enfoque manual y mientras vamos subiendo pasamos a TIC el enfoque automático que claro, como la cámara tenía la detección de caras activada pasaba de lo primero que tenía enfrente a la cara detrás. Aunque sí, este detalle es lo de menos. Lo que más me molesta es el movimiento que es tan movidizo. Me hubiera gustado tener algún rig un poquito más pensado para movimiento así. No es ideal pero no es nivel cero. Válido. Luego tenemos la exposición del producto que no mucho quiere saltar teníamos desde fuera el 600D apuntando otra vez modificamos el ángulo es el responsable de crear estas sombras de aquí y de hacer brillar el producto en esta parte de aquí como puedes verlo y luego en el interior de la casa teníamos el 300D otra vez apuntando al techo para levantar un poco los niveles en general de la estancia y algún corto detalle es lo que ves aquí que simplemente volví a utilizar el truco del Godox 60 cortado con la cinta adhesiva como si fuera banderas obteniendo así una línea guía que estéticamente no me gustaba para nada. Y aquí estaría un anuncio que ganó todo en la planificación. Como Dippy recomendaría siempre que si tienes la oportunidad visita los sitios en los que vas a grabar antes del día mismo. De esta manera podrás conocer cosas que te podrán o retrasar o adelantar el rodaje como los enchufes que hay las cosas que ya hay las cosas que faltan dónde entra la luz qué horas de grabación tenemos y todas las características que simplemente te harán ver muchísimo más preparado. Créate también con que siempre que tengas la oportunidad de probar una pieza nueva ya sea en un alquiler, en un trabajo incluso si algún amigo tuyo tiene algo que tú no tienes y te lo puede prestar simplemente para que aprendas a usarlo hazlo. Esto te servirá para poder añadir una carta más a tu arsenal de conocimiento y poder ser simplemente un cinematógrafo mucho más preparado. Y si no, haz como yo vuélvete un poco freaky en los momentos sin trabajo e intenta al menos saber dónde está el botón de encender. Haciendo todas esas pequeñas cosas creo que uno se va aumentando la posibilidad desde a la larga y creando piezas muy guapas o al menos válidas a todo presupuesto. Así que por último un big shout out a todo mi equipo para este y eso muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en los próximos.